Esta receta que les traigo hoy les va a encantar. Es una gelatina de mosaico. Comenzamos engrasando los moldes con un poquitito de aceite. Y lo vamos a engrasar con una servilleta. Regamos todo el aceite por toda la charola. Es muy poquito, solo es para que la gelatina no se pegue a la hora de desmoldar. Así debe de quedar. Y los vamos a estar engrasando todos. Estas son las gelatinas que estaré diluyendo en agua en tres tazas de agua. Dos hirviendo y una fría. Vamos a hacer una de fresa, una de piña, una de limón, una de mango, una de uva, de leche condensada. Y esta es una grenatina sin sabor. O sea, gelatina sin sabor. Esta la estaremos diluyendo en leche. Y esta es gelatina sin sabor. Que la vamos a diluir en un poquitito de agua. Cuando la gelatina trae una gotita, es para diluirla en agua. Y cuando trae así una forma de tacita, es para diluirla en leche. Pasamos al siguiente paso. Es a diluirla. Estas son dos tazas de agua. Está hirviendo. Vamos a estar diluyendo la de uva. Cuando ya está bien deshecha, le agregamos una taza de agua fría. Está bien deshecha, lo agregamos al molde. Continuamos haciéndola de limón. Dos tazas de agua hirviendo. Agregamos el sobre de gelatina. Y lo movemos bien. Para que quede bien diluida. Y una taza de agua fría. Ya cuando está bien diluida, lo agregamos en el molde. Cuando ya estén bien frías, las estaremos llevando al refrigerador. Por unas dos o tres horas, hasta que ya estén bien cuajadas. Para poderlas cortar. Con un cuchillo vamos a estar cortando la gelatina. Los invito a que se suscriban si no lo han hecho. Y activen la campanita para que les caigan todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo. Gracias por sus comentarios. Como engrasamos los moldes, esto es fácil para desmoldar. Mir, no se pega nada. Por eso es bueno engrasar los moldes antes. No, no, no. Esto está quedando pero delicioso. Es un postre sin necesidad de horno. Así lo vamos a estar cortando todo. En una taza de agua tibia. Vamos a estar diluyendo la gelatina sin sabor. Vienen cuatro sobrecitos. Lo deshacemos bien. Y lo dejamos reposar por 10 minutos. En dos tazas de leche hirviendo. Está hirviendo esta leche. Vamos a diluir la gelatina de leche condensada. A los niños les encanta la gelatina de Mosaic. Porque lleva de varios colores. Es excelente idea para un negocio. Estamos poniendo dos tazas de leche fría. En total son cuatro tazas de leche. Ya que está bien deshecha, vamos a traer la gelatina. Después de 10 minutos y queda la gelatina sin sabor. La estaré llevando por un minuto al microondas. Lo agregamos en la leche. Una recomendación bien importante. Que no se les puede olvidar. Es engrasar el molde. Donde estaremos haciendo la gelatina. Un chorrito de aceite. Y lo regamos con una servilleta. Ya que lo tenemos bien engrasado. Vamos a ir colocando la gelatina. Esta es la de mango. Esta es mi preferida. La de mango. Está pero deliciosa. La de limón. La de piña. La de uva. La de fresa. Sí, miren que bonito queda. Hay que darle una buena presentación. Para que los niños se animen a comer gelatina. En este momento le agregamos leche. Y la llevamos al refrigerador. Por unos 30 minutos. Ya está dura la leche. Debe de quedar que ya no se mueva. Ya seguimos agregando la gelatina. Le agregamos la leche. Hasta que lo cubra. Lo llevamos al refrigerador por 30 minutos. Terminando de echar la gelatina. La de mango. La de piña. La de limón. Lo arreglamos así que quede bonito. Colocamos la de fresa. Y le agregamos la leche. La estaré llevando al refrigerador por unas 4 horas. Para poderla desmoldar. Como sobró bastante gelatina estaré haciendo así en vasitos. Así como una ensalada. De todos los colores. Que se vea bonito. Vean que bonito se ve. Y le agregamos la leche. Y lo llevamos al refrigerador. Para complementar. Aquí encima le vamos a estar diluyendo. Una gelatina de fresa. Son dos tazas de agua caliente. Y diluimos la mezcla. Le agregamos una taza de agua bien fría. Y le agregamos una taza de agua bien fría. Y lo estaremos llevando al refrigerador por unas 2 horas. Vamos a desmoldar la gelatina. Lo despegamos así poquito de las orillas. Y le voy a estar dando vuelta en este plato. Por eso es necesario engrasar el molde. Porque se desmolda bien bonito. Miren que precioso quedó. También si se quiere hacer en vaso. Así queda en vaso. Y esta sería una porción para un niño. Decoramos con el restante de la gelatina. Decoramos. Así hemos llegado al final de este video. Espero les guste esta receta. Si les gusta me regalan un like. Los vemos en el próximo video. Queda con un buen sabor. No hay necesidad de echarle más azúcar. No hay necesidad de echarle más azúcar. Así que en la próxima.